Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Somos el pueblo que has elegido Y con tu sangre lo has redimido Perdónanos, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdona de Señor Reconocemos nuestro pecado Y tantas veces has perdonado Perdónanos, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor Dios de la fiel y eterna alianza En ti ponemos nuestra esperanza Perdónanos, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor Desde la cruz nos diste a tu madre Perdónanos, Señor Muévenos a lo brazo del Padre Perdónanos, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Amén.